He he, bienvenidos a mi canal, soy MiyanoSan y estamos en la reacción del capítulo número 19 de Kimetsu no Jave, así que comencemos, ya saben como es el formato del canal, el anime acá transparente sin audio por temas de copyright, los subtítulos vienen para que lo puedan leer y en la descripción el link donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar con el audio y la imagen completa, solo lo sincronizan y ya está. Y ya saben, si quieren saludos en los próximos capítulos me lo dejan en los comentarios como salveme en Kimetsu, Machikado, Araburu, Isekai, Fairforce, Fairy Tail, Kanata Nuestra, Arifureta, lo que quieran. Y los saludos para hoy van a ser para Music Master, Alex, Princess, Mateo y Pablo Martínez, que me pieron saludos, así que se los doy y espero que disfruten. Por un motivo están todos super hypeados con este capítulo, no sé que habrá pasado pero en todos lados vi como, tremendo capítulo, un montón de reaccionada a este capítulo, no sé, no sé que habrá pasado. Bueno, como nos dejaron en el anterior capítulo va a pasar algo super espectacular, pero igual, no sé, que habrá pasado para que estén todos tan emocionados. Es Kimetsu, va a ser algo increíble, pero igual. Así que empezamos en 3, 2, 1 y ya. Uy, de verdad que le rompió la espada negra. ¡Qué buen corte de cara! Uy, de lo que se salvó. Todo el... Ahí. ¿Operín? Yo creo que no había necesidad de poner el opening, debían haberlo seguido, pero bueno. La verdad estoy haciendo un poco de trampa, porque estoy grabando Kimetsu. Pero no grabé los del viernes aún. O sea, solo grabé, creo que, Faith Force, y después me sentí super mal de nuevo. Y me fui a acostar. Y tengo que grabar Dr. Stone, tengo que grabar Okasan Online, Araburu. Estoy grabando esto porque es lo que más se estaban pidiendo y lo que más... Como que pasó algo super, super bueno. Entonces, dije, vamos a reaccionar primero a esto y después reacciono a los otros. Y tal vez lo suba antes. No, 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 no. Y tal vez lo suba antes. ¿Ahora cómo va a luchar sin espada? Inosuke estaba fuera de combate, o sea, estaba muerto. Inosuke, mira, está todo herido, la espada se ha roto. No, no puedo pelear. Zenitsu está también igual Está increíblemente lastimado Es como un Tanjiro del futuro Más o menos Va a ser Tanjiro en el futuro Así de fuerte Ponele No Era muy débil En qué momento lo ató En qué momento Lo ató para que no moleste A ver Quédate ahí Inosuke Quédate ahí Tranquilito ¿Y cómo estará Zenitsu? Ah Hablando Que vino la otra mariposa Ayudalo Mal Es re joven Y es re linda Cúralo ¿No tenés algo Una poción O algo así? Nunca lo experimentaré Guau Guau Ay la mano re chiquitita Tenía Oh Trajeron ayuda Muy bien 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 Bueno Zenitsu ya ha salvado Tiene que venir rápido Tomioka Si no Acaba de morir O por lo menos Va a terminar muy herido Bueno Te pasa a ser una nueva espada O la pueden reparar No sé Si la reparan O sea Tiene que hacer una nueva Madre Está jugando con vos Ay Nechuko Yo dije Tomioka se hirió todo No Nechuko se puede curar Nechuko se puede curar ¿Y en qué momento salió? Uy Este cuento no la vemos Ella se puede regenerar Solo dale un poco a tu carne Solo dale un poco a tu carne Se fue a la mierda 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 como sigue ponete la cabeza ponete la cabeza por favor que es muy turbio aca o lo mata Tanshiro con un power up o lo mata a Tomioka que? que? esta tres veces tres veces te vamos a traer te entrego primero a Inosuke y a Zenitsu antes que a Nechuko así nomas te lo digo te los entrego a los otros dos Inosuke y a Zenitsu antes que a Nechuko y a Zenitsu antes que a ella a ver a ver deberías pensarlo todo lo que haces y haces por la fuerza no ves que no son lazos verdaderos osea y cuando ves lazo verdadero quieres hacer lo mismo que los otros osea no ves que no va a funcionar ya no es porque sea malo bueno sino porque no funciona ese método pero que número es? yo quiero saber el 12 ojalá no sea el 12 porque es como si este fue más débil y le costó un huevo por lo menos decime que es el 10 osea no te pido que sea el 5 dame un 10 un 9 quinta menguante yo que se cual es la menguante no se que no se si es mejor o peor que la otra quinta menguante osea es el quinto de una entonces es el 11 es el el quinto no creo no se no el sexto porque si es 6 y 6 que yo sepa no se como funciona esto de las lunas ya se pero no en que orden y cual serian mas importantes y cual no como si influyera en mi vida no? tanjiro sacate la sacate la vamos 13 minutos y aun no hizo algo espectacular personalmente va a ser como lo de senitsu o algo asi uuuh ojalá use el coso es el mas fuerte que tiene la postura la décima postura que es la mas fuerte que tiene no por favor no por favor aunque con la espada rota no se como saldrá y si es que la puede hacer ah y se le corta toda la ropa la musica muy epica a ver no estaba tan lejos creo un inosuke y con la velocidad de tomioca deberia haber llegado ya digo uuuh es que esta buscando por otro lado lo va a dejar lo va a dejar no le hizo nada que tiene hilos adentro o es que es muy fuerte su resistencia uuuh uuuh si no por usted cortar un hilo no vas a poder cortar su cuerpo si no por usted cortar un hilo no vas a poder cortar su cuerpo todo lo de esos demonios que peleas hasta ahora juntos ues ... ... Vos sos una mierda una mierda lunar Para recuperar la energía Estoy muy nervioso Me da mi corazón a mil De que mueran no, sino que estén heridos muy gravemente La décima Ciclo de cambio ¿Cortó? Yo hago recheto El dragón de roperin Es verdad, su técnica de demonio Me he olvidado Muchos más Se va a morir Va a morir O power up O lo salvan O power up O lo salvan Power up O lo salvan O super técnica Super técnica Power up O lo salvan Power up De no sé Algo le sale adentro Un poder No sé Se le pone los ojos de color Su espada cambia de color Algo Una técnica que hace Ah, el padre Por fin algo del padre Es Tan Es igual a Tanjiro Es Tanjiro de grande En un dios del fuego Como él cuando bailaba con el fuego Uff Yo digo que Yo digo así Las cosas que más me gustan El anime Para mí es lo mejor Además Obviamente Que tengo una super historia Pero La animación Y el Y la banda sonora Son claves Yo creo que lo que más mueve Un anime Puede ser La banda sonora Con una Con una super animación Como esta O la de una película Son las mejores cosas Que pueda haber Aunque tengo una historia De mierda Porque tienes poder De fuego No sé por qué Ahora mismo Lo aprendió Con los entrenamientos Como su padre Estaba enfermo Es verdad Que murió De una enfermedad Y después Ah Lo que heredó Noel What the fuck Vals Cambió respiración De agua Por respiración De fuego En un momento Eso Obviamente Le va a afectar Y efecto secundario Hubo Hubo Técnica No hubo Ni power up Ni cosa Fue Cambio De técnica Hacelo Mierda Hacelo Mierda Que buena Animación Nesuko Nesuko Anda a ayudar A tu hermano Ayuda A tu hermano Sos un puto Demonio Por tu mamá Por tu nicha Por tu padre Es música De final De peluca De peluca De película Explosión De sangre El poder Demoníaco De Nesuko Queda la siguiente temporada Queda ver Más de Fireforce Y Doctor Stone Y Villain Saga Pero acaba De cambiar Todo Kimetsu no Yaiba Se lleva Al mejor Anime 2019 19 capítulos De calidad No hubo Un solo Episodio Que haya sido Aburrido O que haya Tenía mala Animación Nada Solo le faltaba Un episodio Como este Para Coronarse Como el mejor Anime Del año Toda Una de las mejores Historias Con unos buenos Personajes La animación Banda sonora Opening Ending Del año Personajes Seiyus Seiyus Una delicia Superando su manga Con creces Con creces Porque me li el manga Estoy hasta Donde están ahora Creo que me quedé Cuando Cuando hacen Cuando recién Entran a esto Y lo superó Treinta mil Veces Treinta mil Veces El mejor Anime Del año El mejor Anime Del año La mejor Puta animación Nunca Bajó calidad Nunca Ni ganas Ni ganas Ni ganas Ni ganas Ni ganas De reaccionar A Okazan Online O Araburo Algunos Esos Son buenos Bueno Okazan No Pero Doctor Histón Y los otros Son buenos Y no tengo Ganas Quiero ir a ver Reacciones De esto El poder De Netsuko Su poder Demoníaco La van Y después Preguntan ¿Por qué Nos gusta el anime? ¿Por qué? Ahora entiendo Hijos de puta ¿Por qué me pedían? ¿O por qué Todo el mundo Está diciendo Que era alto capítulo? Es que es alto capítulo Este capítulo Fue mejor Que el capítulo Cinco De la tercera temporada De Zingeki Que fue Levi Contra el titán bestia Fue mejor Que el Shiren Contra Goku El primer Shiren Contra Goku Para mí Es en realidad Fue horrible Esa pelea Pero bueno Fue ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra pelea? Fue super Wow Encima solamente Queda mucha historia Aún Contra lunas Más fuertes No Encima Tanjiro Ahora Tal vez pueda dominar Esa La respiración De fuego Wow La respiración De la danza De fuego No No Sacar De ir a otro nivel Están Estos Estos Esto es otro level ¿Por qué Arifureta No es así? Lo bueno Que sería Arifureta Con este nivel No 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 Que puedo decir Me encantó Así que si le gustó El video La reacción Lo que sea El capítulo Denle like Comenten Suscríbanse Fíjense Mi canal En una reacción De anime Esta temporada Y nos vemos En el siguiente Video Matane Mi No 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 Gracias.